hola cómo están espero que se encuentren muy bien gracias por estar nuevamente en este su canal la cocina de maría hoy vamos a preparar nuestro tradicional pan de muerto toda vez que ya se acerca nuestra época de todos santos y qué mejor que con un pan tan rico como es son las hojaldas así que pasemos para que les dé los ingredientes vamos a necesitar 500 gramos de harina esta tiene que estar cernida perfectamente otamizada vamos a necesitar tres cuartos de taza de azúcar un sobrecito de levadura de 11 gramos esta es levadura seca 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente tres huevos dos yemas de huevo media taza de leche ésta tiene que estar tibia cita la ralladura de dos naranjas medianas una cucharadita de agua de azar o esencia de azar tres cuartos de cucharadita de sal vámonos al procedimiento lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra premasa es decir vamos a activar nuestra levadura lo que vamos a hacer es agregar del total de nuestra harina de los 500 gramos vamos a separar más o menos un tanto de 70 gramos y lo vamos a agregar a un recipiente también vamos a agregar nuestra leche que ésta debe de estar tibia no caliente del total de nuestra azúcar también vamos a agregar unos 20 gramos y vamos a agregar nuestra levadura esta levadura yo la conseguí en el supermercado extra de pan y se la vamos a agregar y vamos a mover a para que se integren perfectamente bien estos ingredientes muy bien integrados con un globito una vez incorporados todos estos ingredientes vamos a tapar ya sea con una tapadora o con un pedacito de papel film y vamos a llevar esta mezcla a un lugar calentito si hay sol sáquenlas al sol pero tiene que estar en un lugar muy muy templado así que ahorita las veo en un ratito que empieza a activarse la levadura bueno pues ya está aquí nuestra levadura activada y ahora sí ya vamos a empezar a preparar nuestra masa bueno en un recipiente vamos a agregar nuestra nuestro fermento nuestro fermento vamos a agregar nuestras dos yemas el agua de azahar con la esencia de azahar vamos a ir agregando nuestros huevos vamos a incorporar vamos a agregar nuestra ralladura de naranja vamos a agregar el azúcar que falta y por último vamos a ir agregando poco a poco el harina pero a la harina vamos a agregarle la sal acuérdense que es tamizada vamos a mover aquí un poquito vamos a ir agregando a nuestra mezcla harina en tres tantos pues ya que incorporamos todo esto lo que vamos a hacer ya es a llevarla a nuestra mesa de trabajo que se encuentra perfectamente bien limpia vamos a bajar está esta masa y la vamos a amasar ya con nuestras manos ya tengo aquí mi masa en mi mesa de trabajo todavía es una masa muy pegajosa lo que necesito es empezar a amasar lo más que pueda para que se haga una masa muy tersa no se preocupen por la mantequilla todavía no va así que vamos a empezar a amasar como si estuvieran lavando lo más que puedan vamos a lograr que nuestra masa sea tersa y homogénea llevo amasando más o menos 20 minutos todavía está pegajosa pero ya se logra despegar un poco más de la mesa de trabajo es momento de agregar nuestra mantequilla pero la mantequilla la vamos a agregar poco a poco hacemos así una parte y vamos a ir agregando un poco de mantequilla acuérdense que tiene que estar de temperatura ambiente y vamos a empezar a amasar con nuestra mantequilla una vez que nuestra mantequilla ya está perfectamente bien incorporada en nuestra masa la primera parte ahora vamos con la segunda parte de la mantequilla cada vez nuestra masa queda más tersa pero todavía le falta ya ahora sí seguimos incorporando la mantequilla tenemos que amasar hasta que no se nos pegue nada de masa en nuestras manos ni en la mesa de trabajo y entonces es cuando ya va a estar nuestra masa ya llevo amasando aproximadamente media hora aquí hacen brazo sudan de todo pero les aseguro que les van a quedar unas hojaldras muy muy esponjosas con una amiga muy muy rica miren ya cada vez se despega más de la mesa de mis manos igual así es como tiene que ir quedando nuestra masa no ocupe absolutamente nada de harina para la mesa de trabajo para que la masa esté muy 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 tersa pues miren ya está nuestra masa ya está despegada de mis manos y también de la mesa de trabajo perfectamente ahora lo que vamos a hacer es una bolita para llevarla a un recipiente vamos a agregar un poquito de aceite en el recipiente donde vayan a agregar su masa de preferencia así que esté un poquito extenso el recipiente por el crecimiento que pueda tener la masa y esto es para que no se vaya a pegar un poquito de aceite vamos a untarlo perfectamente lo que nos queda en las manos se lo ponemos aquí a nuestra masa para que no se reseque y la vamos a colocar en nuestro recipiente y ahí la vamos a dejar en un lugar caliente la vamos a tapar y vamos a darle el tiempo para que pueda crecer yo creo que una media hora más o menos dependiendo el clima en el que nos encontremos así que ahorita las veo pues ya estuvo reposando nuestra masa aquí en el sol de hecho está calientito pues el topper y ahora vamos a ver miren todo lo que creció nuestra masa está muy bonita la verdad es que sí tiene una textura preciosa creció mucho y ahora lo que vamos a hacer pues es aponcharla a sacarle el aire a nuestra masa y con nuestras manos limpiecitas lo que vamos a hacer es simplemente a sacarle el aire que tiene un minutito que estemos amasando es suficiente y después de que ya sacamos todo el aire que tiene vamos a dividir ya nuestra masa para hacer nuestras hojaldras ya depende de ustedes si lo quieren hacer en cuatro o a la mitad puede ser nada más sacar dos pero pueden ser muy grandes entonces vamos a sacar 4 4 hojaldras vamos a partir a la mitad y luego vamos a partir otra vez a la mitad si quieren pesar la masa para ser más exactos pues lo pueden hacer y luego de cada una si vamos a quitar otro pedacito para los huesitos ya quitamos cuatro pedacitos estos van a ser para nuestros huesitos las vamos a apartar y ya nos quedamos con cuatro pedazos lo que vamos a hacer es vamos a empezar a bolear la masa vamos a hacerle un ombliguito aquí en el centro y vamos a hacer una bolita ya que la tenemos así hecha bolita vamos a colocarla en una charola con un papel encerado para que no se nos pegue y vamos a colocarla y vamos por la otra yo creo que nada más voy a poner dos y nos esperamos a otra horneada y ahora vamos a hacer los huesitos para estas dos hojaldras ya que preparamos nuestras hojaldras y ya están en la charola lo que vamos a hacer ahora es aquí si vamos a agregar harina para nuestros huesitos porque necesitamos que queden un poquito más duros de que la masa que tenemos de las hojaldras para que se puedan formar bien entonces vamos a agarrar un poquito de harina y vamos a hacer los primeros huesitos de la primera hojaldra tenemos aquí nuestro primer apartado de masa que ya le echamos más harina, le agregamos más harina ahora de esta vamos a partir un pedazo que es la bolita o la cabecita digamos de la hojaldra y ya con esto vamos a hacer nuestros huesitos la aparto en dos vamos a ir haciendo nuestro cilindro y al mismo tiempo que se vaya estirando con nuestros tres dedos vamos a ir haciendo presión para que se vayan haciendo los huesitos una cosa así más o menos y se las vamos a ir colocando a nuestra hojaldra hacemos el otro pedazo que va a atravesar al dejar reposar nuestras hojaldras ahorita que terminemos de hacer los huesitos lo que pueden hacer o podemos hacer porque yo lo voy a hacer así es prender mi horno a 200 grados centígrados para que empiece a calentar el ambiente por si es que ya no hay sol y puedan reposar en esa parte calientita de la cocina entonces prendan su horno y para que reposen las hojaldras vamos a aplastarle aquí un poquito para colocar aquí nuestra bolita y ya que tenemos nuestra bolita se la vamos a colocar aquí haciendo un poquito de presión para que pegue y así lo vamos a hacer con nuestras demás hojaldras vamos a colocar la última bolita aquí de nuestra hojaldra hacemos un poquito de presión y ahora vamos a tapar nuevamente nuestras hojaldras y las vamos a dejar reposar otro rato más porque tienen que volver a crecer un poquito así que las veo en un ratito como ingredientes extras vamos a necesitar un huevo un poco de ajonjolí y un poco de mantequilla que esté a temperatura ambiente ya estuvieron reposando otro rato nuestras hojaldras y pues ya crecieron un poquito más como se pueden dar cuenta y ya están listas para que vayan al horno el horno tiene que estar a 170 grados centígrados y lo que vamos a hacer con nuestras hojaldras es ahorita con el ingrediente del huevo lo vamos a batir una vez que ya batimos nuestro huevo vamos a pincelear o a abrochar nuestras hojaldras esto es para darle un poquito de color a la hora que se esté cocinando o se estén horneando entonces vamos a agregarles huevo a nuestras hojaldras y después del huevo ya vamos a agregar un poco de ajonjolí y ahora sí nos las llevamos al horno las vamos a dejar por 25 minutos aproximadamente o hasta que estén ya doraditas estas son las otras hojaldras que estuvieron reposando en lo que se horneaban las que acabamos de sacar estas no las vamos a barnizar porque estas las vamos a poner mantequilla y azucarar así que así como están las llevamos al horno igual 170 grados 25 minutos ya pasaron los 25 minutos en el horno y estas son las otras dos hojaldras que ya horneamos vamos a dejar que enfríen un poco o bastantito diría yo para poder untar la mantequilla vamos a utilizar un poco de la mantequilla a temperatura ambiente ya está pues se puede decir que tibia nuestra hojaldra y lo que vamos a hacer es untarle mantequilla a nuestra hojaldra perfectamente bien y una vez que ya tiene la mantequilla perfectamente vamos a utilizar un poco con un colador azúcar refinada y se la vamos a espolvorear a nuestra hojaldra por todos sus lados y así es como ya queda nuestra hojaldra azucarada entonces ya tenemos nuestra azucarada y la que es la tradicional con ajonjolí ahora sí ya estamos listos para probar y para disfrutar con la familia pues así ya quedan nuestras hojaldras listas para disfrutar, para compartir, para tomar con un chocolate, con un café así que vamos a probar a ver que tal nos quedaron voy a partir una para que vean como quedó la miga por dentro vean que suave está, muy suavecita está nuestra y sobre todo quiero que vean como está súper esponjosita vean quedó súper deliciosa esta hojaldra así que vamos a probar terminamos nuestro pan, es un pan de verdad muy muy rico con esta miga tan deliciosa la verdad es que se antoja mucho buen provecho para remojar con un chocolate o con un cafecito más que delicioso muy bueno la verdad los invito a que hagan estas hojaldras porque vale muchísimo la pena si son laboriosas, si son un poco tardadas pero nada más es una vez al año así que yo los invito a que la preparan y a que si les gustó pues me regalen un like, la compartan y bueno gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que ya están también muchas gracias en verdad por todo el apoyo a los que no los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de la cocina de María yo los veo con esta rica receta y nos vemos en la próxima y y y y y y y y y